Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo el análisis de One Piece 972. Los que seáis acérrimos del canal ya sabréis que esta es una sección que ya traigo todas las semanas analizando los episodios del anime de One Piece. En este caso toca el 972. Creo que ha sido un episodio bastante interesante y lo que más hay que recalcar sin duda es la animación. Creo que es el tope de la animación que vamos a ver en One Piece. Bueno, que vamos a ver no, que hemos visto en One Piece. Hay partes que están increíbles, que se ven súper bien, súper fluidas y la verdad es que para los ojos fue un disfrute del episodio. En cuanto a trama también ha sido muy interesante así que vamos a comentar en este caso 16 puntos relevantes. Vamos a ir poquito a poco, hay cosas que no van a merecer la pena destacar mucho pero también cosas muy interesantes. Así que vamos con ello. Y nakamas, si te gusta esta sección y quieres que la siga trayendo recuerda dejar un buen like a ver si por lo menos llegamos a 1000 likes. Y también recuerda suscribirte ya que estás. Un saludo para Neil Creus que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. Análisis One Piece 972. Vale nakamas, tal y como os he dicho antes, en el episodio no pasaba demasiadas cosas. Nos vamos a centrar solo en el Oden vs Kaido y lo que pasó después. Porque el episodio es eso, no hay más realmente. Así que voy a destacar muchos puntos pero que son pequeños, entre comillas. No tienen mucha información, no tienen mucho misterio. Pero vamos a destacar muchísimas cosas. Lo primero de todo nakamas, el primer punto sería que Shinobu se une a los vainas rojas. No como una vaina roja, sino que se une a ellos en la batalla. Pasando a ser los vainas rojas más Shinobu en este caso, 11 para pelear contra Kaido. Contra Kaido y contra todos sus soldados, que eran más de 1000. Así que estaban un poco en desventaja, ¿no? Eso de 11 contra 1000. Bueno, el caso es que Shinobu se une a ellos. Shinobu, que la verdad es que con la animación y tal y como han hecho el diseño ahora se ve preciosa. Para ser un dibujo es muy bonita. Pero, tal y como la vemos ahora, ha perdido un poco el encanto, ¿no? Y por cierto, habría que hablar más de Sokumo no Mi, que parece muy interesante. Hablé sobre su fruta en un vídeo de curiosidades de Akumo no Mi. Así que te invito a verlo porque te lo estaré dejando aquí arriba. Y nada, que si no, Bu se uniría los vainas rojas para esta pelea. Pero luego veremos qué pasaría con ella. Segundo punto, aparecen tanto Queen como King, los del pasado. Vemos a Queen con una ropa un poco distinta a la que lleva ahora, que suele ir de blanco y negro. En este caso iba de blanco y azul y parece un poco Obélix, ¿no? No sé si sabéis quién es Obélix. Os pondré la imagen por aquí, pero Queen se parece bastante Obélix en esta foto. Y también vemos a King, que mola, porque se parece un poco a Sanji en cuanto a la ropa. Ahora le vemos completamente de negro, como el outfit normal de Sanji desde el principio de la serie. Y ahora estaría llevando el traje completamente rojo. Bueno, ahora no, en el pasado, con todo el traje rojo, al igual que Sanji ahora en el opening, que va con el traje rojo. Y nada, aquí tenemos estos dos comandantes de Yonko, aunque bueno, en este caso no podemos saber el nivel de poder que tenían, ni lo vamos a poder adivinar con las peleas que han tenido, que ahora vamos a comentar. Pero tercer punto, se comenta que son mis soldados contra los 11 samuráis. Tal y como he dicho antes, pues es una batalla muy grande, pero hay una desventaja increíble. Y es que son 11 samuráis, con Shinobu, los 10 venas rojas, y Shinobu, contra 1000 soldados de Kaido. Imagino que entre esos 1000, también se incluirán a Kaido, Queen y King, imagino. Y si no son 1000 soldados de estos de nivel 1, más Kaido, Queen y King. O sea, una locura. Y en ese momento de la pelea, por mucho que fueran menos en cantidad, se estaban cargando a muchos espirros. Sobre todo Oden, que estaba chetadísimo. Y es por ello que Kaido decidió utilizar su habilidad, que utilizó también contra Luffy. Bueno, contra Luffy no, porque Luffy no estaba ahí, pero sí contra sus nakamas, el Ball of Breath. Ya sabéis en qué consiste ese ataque, es como una gran llamarada gigante. Y con eso, pues consigue quemar parte del bosque en el que estaban peleando, y debilitar a los samuráis, pero tampoco les mata. Vamos al cuarto punto, y es que por fin tenemos rival para King y para Queen, y van a ser los vainas rojas. Mientras Oden se va a centrar en pelear con Kaido, que es lo que tenía que pasar obviamente, vamos a ver como Queen y King se enfrentan a los vainas rojas. No voy a tomar demasiado tiempo en decir, ah, pues King estaba contra Asura, contra no sé quién, y contra no sé cuántos, porque la verdad es que no tiene mucha relevancia nakamas. Simplemente se ve que algún vaina roja está peleando con Queen o con King, peleas un poco así de... sin demasiada importancia, la verdad. A que le llame la atención a alguno de estos dos personajes, pues se habrán fijado más, pero la verdad es que yo no mucho. Están peleando y ya está. Se veía que el episodio no se iba a centrar en esas peleas, que se estaban centrando en el Oden contra Kaido. Y vamos al punto número 5, Nakamas por fin. Oden vs Kaido. Aquí voy a comentar bastantes cosas. A nivel general, antes de pasar a detalles, me pareció que estaba muy guapa. Es difícil hacer una pelea en la que un hombre del tamaño de Oden, que incluso ya es más grande que cualquier hombre normal, o Luffy o cualquier personaje de One Piece normal, como sería un ser humano en la vida real, se enfrenta a un dragón gigantesco, así tan largo, y vimos cosas muy curiosas, como que por ejemplo, Oden golpea en la cabeza a Kaido, cerrándole la boca, tal y como hace Luffy en el opening. Esto lo comenté en el anterior análisis, pero es que se parece mucho, y seguro que os lo ha recordado. Cuando Luffy le pega en el opening a Kaido, y sale todo ese efecto visual con el hack y todo eso, en este último opening, se ve exactamente igual que cuando Oden le está pegando ahora. También vemos como Kaido directamente se intenta comer a Oden, o sea, se lo mete en la boca, le está intentando matar con sus colmillos que parecen súper afilados, mientras Oden se defiende con sus katanas, pero consigue escapar, consigue salir volando de la boca de Kaido, y menos mal. También lo vemos Nakamas en un momento de la pelea, que ya os digo, está súper bien animada, se vio todo genial, merece la pena volver a ver esta pelea, y este episodio simplemente por la animación, por estos momentos, pero es que hay un momento muy así, muy gracioso, increíble, y es que de repente Kaido ataca a Oden con uno de sus bigotes, es decir, con un pelo gigante de su bigote, Kaido lo envuelve alrededor de Oden y lo utiliza para lanzarle por los aires, o sea, en medio de una pelea súper épica, utiliza su bigote para lanzarle por los aires, ahí le estapa contra una roca, y no sé, se vio súper natural, como que es algo que podría hacer Kaido, pero si lo empiezas queda bastante gracioso, o sea, está utilizando su bigote para pelear. Eso Shirohige no lo hacía, ahí gana puntos, como Yonko. Pero bueno, se vio como algo natural, pero si lo piensas está gracioso. Y vamos con el punto número 6, porque después de lanzarle con el bigote por ahí a Albacete, de repente empieza a sonar la musiquita épica, y esto solo quiere decir una cosa, y es que Oden se va a poner en modo hostias. Kaido dice de repente que ha estado esperando a alguien como Oden, imagino que de aquí podemos sacar, le diendo un poco entre líneas quizás, no lo sé, que Kaido está diciendo que está esperando un rival tan poderoso como Oden, o que tuviese una voluntad o una personalidad como la de Oden, por mucho que antes criticase en el anterior episodio Kaido, a personas como Roger, Shirohige, como el mismo Oden, como sabemos que Luffy es, piratas ingenuos y personas ingenuas que creen demasiado en el bien, y que para Kaido pues terminan siendo un poco tontas. Aún así Kaido lo dice, Kaido dice que esperaba a alguien como Oden, imagino que para tener una pelea a ese nivel, porque ya sabéis que dicen que Kaido es inmentible. Así que seguramente Kaido estuviese ya aburrido de pelear siempre contra inútiles, y dijo venga, necesito un rival de verdad, y es lo que estaba esperando quizás. Y la musiquita épica suena a nakamas porque Oden se levanta de nuevo, pese a los golpes y dice venga, me lo voy a cargar sí o sí. Así que ya entramos en el modo hostias. Y vamos con el punto número 7, Oden se levanta después de la musiquita épica, se reunuda la pelea, Oden va con todo, Kaido también, Kaido intenta quemarle vivo otra vez, haciendo como un ball of breath también, llenándolo todo de llamas, incluso Oden está en las llamas, pero consigue bloquearlas de alguna forma con las katanas, y vemos que por fin consigue hacerle la cicatriz. No sé si muchos de los que estaréis viendo este vídeo habéis visto en el manga este momento, pero el panel es igual, o sea, el panel del manga es igual que la imagen, que os estaré dejando por aquí, es exactamente igual. Y me encanta que el anime haga eso, porque yo nunca he sido muy fan del manga, pero sí que es verdad que luego reconoces en el anime en todo momento cuando una imagen es calcada, y en mi opinión queda muy bonito. Y esta imagen de Kaido así, cortado, con la cicatriz en forma de X que ya vemos que tiene en la actualidad, se ve súper bien, se ve como un momentazo, se ve que Oden está consiguiendo vencer a alguien así como Kaido, porque vale, a Oden le habías atacado con un bigote, pero estaba súper enfadado, súper motivado, y tampoco parecía que estuviese muy herido. Así que estaba venciendo de alguna forma, entre comillas, a Kaido, o dándole mucha pelea, a lo que Queen simplemente habla para decir que se sorprende, que madre mía, que no puede hacerle eso a Kaido porque Kaido es invencible, pero Oden lo está haciendo. Y vamos al punto número 8, Nakama, si es que Kaido pelea por fin en forma humana, y vemos entonces ya a Haki por todas partes. La verdad es que que Kaido pelea en forma de dragón contra Oden, pues vale, se ve súper épico, Oden saltando por ahí por las escamas, por toda la longitud del cuerpo de Kaido, el otro lanzando llamaradas gigantes, lo de que se lo intente comer, el ataque del bigote, que ya va a ser como un meme en el canal, el ataque del bigote, esa parte se ve muy épica, obviamente estás peleando contra un dragón gigante, pero hubiera molado también ver un poquito más de Kaido en forma humana contra Oden. Pero claro, si esto no pasa en el manga y no seguir con tanto tiempo esto, pues no tiene por qué verlo aquí en el anime. El caso es que pelean en forma humana, se ve Haki por todas partes, se ve que ya van a ir con todo, Oden súper motivado, tal y como he dicho, queriendo salvar su país, Kaido pues porque es mala persona, porque es un simplemente, y con Haki por ahí por todas partes, y parece que por fin se van a dar el golpe de gracia. Lo que nos lleva al noveno punto Nakamas, y es que Momo parece ser atrapado, entonces Oden se distrae y se lleva un golpe. No se lleva un golpe, se lleva el golpe de su vida. Y entonces nos damos cuenta de que Momo no está atrapado, sino que Momo no es Momo. Es la vieja esta con la Mane Mane no Mi, que muchos me comentasteis hace poco en el otro episodio, en el análisis que hablábamos de la Bari Bari no Mi, me comentasteis que claro, que yo estaba confirmando que sí, que el tío ese utiliza la Bari Bari no Mi de Bartolomeo, pero no dije nada de la vieja con la Mane Mane, pero es porque esto se había dicho en muchos episodios anteriormente. Por eso no lo volví a comentar, porque ya lo doy por hecho que lo sabemos todos. El caso es que la vieja utiliza la Mane Mane para hacerse pasar por Momo, entonces Oden se distrae y se lleva la hostia de su vida. Kaido lo manda al piso. Lo que nos lleva al punto número 10 y es que Kaido vence, sí, pero con trampa. Es decir, no quiero confirmar ni mucho menos que Kaido fuese a perder contra Oden. La verdad es que creo que no se puede afirmar algo así porque no puede saberse, pero realmente si lo pensáis, Oden resistió bien los ataques, consiguió hacerle una cicatriz incluso, que es la que llevaría a Kaido durante toda su vida. Oden, según se ha dicho en el anime, es la única persona que había logrado cortar a Kaido, aquí lo vemos, y es el único que consiguió hacerle daño a esta bestia invencible. Y vale, no digo que tuviese que ganar, pero sí que la pelea se veía bastante igualada, que podía pasar cualquier cosa, y si lo pensáis, Kaido gana de alguna forma con trampa. Aún así, en el anime no confirman, y en el manga no lo recuerdo porque lo leí hace ya muchos años. Bueno, muchos años no, cuando salió, quiero decir. En el manga no sé si se lo confirman, pero en el anime creo que no se ha dicho nada. Eso no era una estratagema de Kaido. Es decir, Kaido no estaba hablando con la vieja de la Mane Mane para que se haga pasar por Momo ni nada de eso. Es decir, creo que no estaba preparado por Kaido. Creo que la vieja lo hizo porque sí, por ayudar. Pero no estoy seguro, por favor, si alguno ha visto el manga hace poco o le recuerde a este momento, que me lo diga, porque creo que no estaba preparado por Kaido. Y Kaido no debería tener el miedo ese a ser vencido por Oden. Y también veríamos como Queen y King derrotan a las vainas rojas. También, sin mucha relevancia, simplemente se ven ahí dos ataques, dos cortes, Queen y King venciendo, y poco más Nakamas. Y vamos al punto número 11, Nakamas, vuestro punto favorito, comentar las transiciones. No voy a decir mucho porque son las mismas que... Bueno, no son las mismas exactamente, pero es el mismo concepto que en el anterior episodio. Se nos muestra Luffy vs Kaido, y luego en la siguiente transición, a Kaido contra Oden. Dos imágenes, al igual que las otras dos imágenes que se nos mostraron en el anterior episodio, de Luffy y Oden siendo comparados y los dos peleando con Kaido. Vamos al punto número 12, también muy rápido Nakamas, y podemos ver la tristeza en la cara de Toki. Simplemente es algo en lo que me fijé y quiero comentar. No es algo que se explique en el anime y se diga, mira, esta tía está triste por esto, tal cual. Pero se ve como que Toki guarda tristeza porque de alguna forma habían pasado como 5 días, creo, después de la batalla contra Kaido y de que todos fueran derrotados. Y Toki se la ve que sabe que Oden no ha podido vencer, o sea, si no, ya estaría ahí, ¿no? Toki sabe que algo no ha salido bien, pero aún así se pone a sonreír, a intentar animar a sus hijos y todo eso. Tiene que poner cara de que todo está bien. Cuando era, creo que tiene un presentimiento y creo que se le ve en la cara que sabe que todo no va bien. Pero disimula por sus hijos. Lo que nos lleva al punto número 13 donde se confirma que sí, que todos han sido capturados y todos están en la capital de la flor. Bueno, todos menos Shinobu porque Oden hace como que no la conoce. Y es algo que mola muchísimo Nakamas porque Oden, hasta en el momento que se ha llevado la hostia de su vida, que está derrotadísimo, ¿qué tal? Que ha peleado con Kaido, contra un dragón gigante, que ha logrado cortarle, sigue haciendo cosas épicas. O sea, Oden en todo su flashback no ha parado de hacer cosas súper épicas. Y aquí lo vuelve a hacer. Están todos atrapados y aún así consigue salvar a Shinobu, que la pobre simplemente intentó ayudar porque sí, porque quería ayudar a Oden y apoderaba sus ideales. Y quería que gobernara en Wano. Hizo lo posible por ayudar, al final no se pudo, pero Oden hizo como si no la conocía con tal de salvar su vida. Y pues se salvó. Lo que nos lleva al punto 14, mientras Shinobu estará libre, caminando por ahí como si nada, de repente se anuncia que los 10 vainas rojas van a ser hervidos dentro de 3 días. Y que van a ser hervidos públicamente y todo el mundo va a ir a verlo. Y ahí me empecé a reír y dije, pero vale, es una cosa seria, no hay que reírse, les van a ejecutar. Pero me quedé pensando en plan de, pero ¿cómo que todo el mundo va a ir a verlo? O sea, para mí eso no es normal. O sea, tú me estás diciendo, imaginaos vosotros en vuestra casa, ¿vale? En vuestra ciudad. Que van a ejecutar a alguien públicamente, bueno, como cuando lo de Roger. Van a matar a alguien públicamente o le van a meter en aceite hirviendo cómo va a pasar con Oden y estos. ¿Y tú irías a verlo? O sea, ¿te haría gracia ver eso? O sea, yo creo que no. Pero bueno, la cosa es que todo el mundo va a verlo. También a lo mejor por respeto a Oden, que iba a salvar el país, ¿quién sabe, Nakamas? Al igual que querían ver a Roger porque al rey de los piratas era famosísimo. Pero vamos, ir a ver una muerte en público es un poco, no sé, me choca un poco. Punto número 15, Nakamas. Momo llorando. Momo ya junto a Iori y junto a Toki. Se le ve llorando y es que de alguna forma sabe que Oden, no sé si se lo dicen, no sé si ya está confirmado o no. No sale que se lo digan a Momo y todo eso, pero ya se había anunciado que Oden iba a ser ajusticiado, al igual que los vainas rojas. Y vemos a Momo llorar y de alguna forma yo creo que el episodio nos está diciendo que Momo está deseando hacerse más fuerte, que Momo lamenta no poder ayudar de ninguna forma. Él mismo se pregunta por qué está siendo atacado, por qué se le intenta asesinar y su madre le contesta que es simplemente por ser quien es. Y por ser hijo de quien es, por ser hijo de una gran persona como es Oden. Así literalmente lo dice Toki. Entonces si lo pensamos, el pobre Momo, que vale, es un personaje que a veces da un poco de rabia, pero es un niño que desde los 8 años sabe que está intentando ser asesinado siempre, sabe que, no sé, que lo tiene complicado todo lo que ha pasado con su padre y todo eso, y que es un niño que siempre va a ser buscado simplemente por eso, por su linaje. Y cuando le vemos llorar yo creo que está representando eso, que desearía ser más fuerte y desearía poder ayudar, al igual que la actualidad también lo desea. Y bueno, a ver qué pasa con él. Lo que nos lleva al punto número 16, Nakamas, por fin. También vamos con lo importante, con lo dramático, y es que va a comenzar la ejecución. Va a comenzar la ejecución, tal y como he dicho antes, y van a hervir a todos en aceite. Les van a meter a todos en una olla gigante llena de aceite hirviendo ahí. Vamos, horrible, una cosa que no sé quién quiere ir a ver, pero bueno. Pero, mientras su orden está cerca ahí del puchero ese de la olla, le propone algo a caído. Y es que entrarían todos en la olla, todos los vainas rojas, los 10, entrarían en la olla y estipularían un tiempo con Orochi y caído. Si alguno, después de que pase ese tiempo, sigue vivo, los liberarían. O sea, liberarían a que esté vivo, porque si solo aguanta uno, pues se liberaría ese. Si aguantan dos, pues se irían esos dos y ya está. Pero claro, estamos hablando de que tienen que aguantar en aceite hirviendo. Así que vamos a ver en el siguiente episodio cómo Orochi y Caído estipulan un tiempo. Tal y como habéis podido ver en la previa, estipularán un tiempo tanto Caído como Orochi para ver cuánto tiempo tienen que estar ahí en aceite hirviendo. En la previa habéis visto un poco lo que va a pasar en el siguiente episodio. No se muestra del todo, no hay mucho spoiler, pero bueno, si queréis verlo, echarle un vistazo. Y nada, nada más, que este episodio ha sido súper interesante. A ver qué pasa ahora, yo creo que va a estar bien animado. Creo que One Piece lo va a hacer bien. Los que hayan leído el manga, pues creo que saben que va a ser un episodio muy épico. Muy, muy épico. Que va a estar genial. Que merece la pena ver mil veces. Y los que veáis el anime, pues os digo que, no sé. Que queda poco el flashback de Oden, seguramente. Queda muy, muy poco. Así que los que dan ganas de que acabe pronto, pues estarán de enhorabuena. Los que quieran que haya más flashback de Oden, pues bueno, quizás se pueda estirar un poquito más. Pero creo que ya estarían estirándole demasiado. Creo que la duración ha sido ya conveniente, pero un poco larga. Y nada, nada más, que ha habido muchas cosas por comentar en este episodio. Muchos detalles. La verdad es que no muchos de gran relevancia, pero que es tan interesante este episodio sin duda. Dentro de unos años podremos volver a ver este momento. Yo creo que la mejor animación que ha tenido One Piece nunca. Este episodio con el Oden vs Kaido, que sin duda ahora es interesante en la actualidad. Cuando lo vemos de estreno, pero que volveremos a ver seguramente en Youtube, con nuestros amigos. Dentro de unos años, lo volveremos a ver. También se nos va a quedar la duda, sin resumen un poco, de qué hubiera pasado entre Oden y Kaido. ¿De verdad Oden podría haber ganado a Kaido? Espero que me lo dejéis en comentarios, porque es una duda que podríamos tener algunos. Yo creo que por poder podrían haber hecho algo más. Se quedaron peleando en forma humana y Kaido gana, pero con trampa. Entonces se queda ahí eso abierto. Yo creo que por poder Oden, quién sabe, se nos ha pintado muy fuerte. Le hemos visto pelear con Roger, le hemos visto pelear con Shiro Hige. Entonces, bueno, quién sabe Nakamas, quién sabe. Pero bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Si has llegado hasta aquí, imagino que el vídeo te ha gustado. Así que te recomiendo dejar un buen like, a ver si llegamos a mil. Y también te recomiendo suscribirte. Además, te voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo que creo que te va a encantar. Así que dale una oportunidad, es un vídeo muy interesante. Y te voy a dejar por aquí a la izquierda el botón para que te unas a mi tripulación. Porque ya casi somos 100.000 Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos. Y nos vemos.